El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social de Alicante por vulneración de derechos fundamentales a correos al no actuar en una situación de acoso laboral sufrida por una trabajadora de la empresa y ejercida en su puesto de trabajo por parte del director de la oficina donde trabajaba en Alicante.